Rey de reyes, santo, santo es, admirable No hay otro como él, fuerte y temible, soberano Todos lo adoran, se rinden a sus pies Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Rey de reyes, santo, santo es, admirable No hay otro como Él, fuerte y temible Soberano, todos lo adoran, se rinden a sus pies Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Nada es mayor que Él Todos tienen que obedecer Su nombre es Cristo De Él viene el poder El reino y la gloria estén Su nombre es Cristo Su nombre es Jesús Es amado Su nombre es Jesús El redentor Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús